La limpieza en el centro escolar Miquele Granielo Rousseau lo realizan los estudiantes y maestros. Aquí no hay ordenanza. Esa es solo una de las necesidades que padecen. La escuela tiene asignado 1.078 dólares de presupuesto, mismos que no han recibido en lo que va del año. Por falta de eso nosotros vemos que el director no posee lo que son los recursos necesarios, como tirro, plumones para hacer todo lo necesario en la pizarra. Atienden a 93 estudiantes de parvularia a sexto grado y solo poseen cuatro aulas. Esto les obliga a tener dos grados en un mismo espacio. Nosotros aquí necesitamos que vinieran unas ayudas como pupitres, otros maestros si se pudiera. ¿Cuántos maestros hay actualmente? Aquí hay tres. ¿Para cuántos grados? Hay primero, segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. Son seis grados para tres maestros. Son poquitos. Este es el espacio donde juegan los niños. Cuando llueve esto es imposible. La falta de cuneta sobre la calle les genera constantes inundaciones en la cancha. En todos los inviernos se está lavando y nosotros necesitamos muros de contención y lo que es la base de la calle es que necesitamos una cuneta porque toda la agua que entra de la calle se viene para acá, lo que es la base del parque recreativo. La escuela funciona desde el año 2001 y está ubicada en el cantón Palo Negro de Coatepeque. La parte de atrás también es un relleno que necesitamos como un muro de contención para que ese relleno, porque si ustedes pueden observar ahí también como que va minando a la vez, ¿verdad? Entonces porque la vez pasada que se dio el problema de esas lluvias que hubieron, se hizo un gran deslave. Con imágenes de Ronnie Rivera, Fatima Torres, Noticias Cuatro Visión. ¡Gracias!